Tratamos de reunir a la vieja pandilla de nuevo No hemos hecho esto en mucho tiempo Sus fans no los abandonaron, el mundo no ha olvidado Sé que es imposible, pero tenemos que tratar Hoy volverá la música Es tiempo de encender las luces Veremos a los mapets ¡Bien muchachos, adelante! ¡Guau! ¡No puedo creer que otra vez estemos juntos! ¡Sí! Perdón, es que me emocioné Los mapets siempre han buscado integridad artística, no truncos baratos ¡Miren! ¡Zapatos chillones! Creo que será una película extremadamente corta ¡Ah, mira! ¿Qué es eso de allá? ¿Dónde? Arrójame Creo que es una cerca eléctrica ¡Puedes hacerlo! Es una cerca eléctrica ¿Sí? Tal vez no necesitas que todo el mundo te ame Tal vez basta con una persona ¡Oh, Karmic! ¡Karmic! 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 No me importa lo que otros digan Yo creo en ustedes Y antes ¿Creen que debimos rentar un auto más grande? Nada se compara con la película de Los Muppets Jason Segel Amy Adams Karmic La Runner Y Miss Piggy ¡Ah! ¡Me dolió! Los Muppets I built this city on rock'n' roll'n' roll'n' ¡Carmic! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Yo me perrecito Por ella casi un día me mató En las noches al ver sus detractos Como el loco llore por su amor Silencio, silencio Que no importa antes que hayas vuelto y nada más Silencio Comenzamos un nuevo bloque de nuestro programa Bueno, seguimos en el Paseo de los Artesanos Y en este caso para presentarles a un invitado especial Porque esta persona es de Chile Está radicada en Argentina Pero viene a mostrar cosas muy lindas que hace Pero además tiene un arte muy especial Es un luthier, se llama Pedro Farías Y lo van a encontrar durante toda esta temporada En el Paseo de los Artesanos de Villa Carlos Paz Alfajores y Bocaditos, El Puente Bueno Pedro, visitándonos desde Chile Compartiendo aquí el Paseo de Artesanos Y con todo esto, instrumentos musicales Contanos Bueno, antes que nada un gran saludo a toda la gente de acá Yo te digo hace 27 años que vivo acá en la Argentina Soy chileno Este es el kilómetro cero mío Donde yo partí como artesano en esta feria Hace 26 años atrás Y este año me han invitado Me han convocado para que venga acá A exponer todos los instrumentos de la zona andina Tenezquenas, quenachos, traversas Toda clase de instrumentos musicales Como ser, hablar de un siku Pedro, ¿qué tiempo te lleva a construir por ejemplo ese siku? Bueno, mira Saber lo que pasa es que nosotros los artesanos Cuando trabajamos no tenemos tiempo O sea, tiempo el decir Me demoro 10 minutos, 15 minutos Es trabajar como cualquier trabajador Como cualquier trabajador en la sociedad Porque no tenés que olvidarte que los artesanos Tenemos que competir con todo lo que es Los traídos de China y Taiwán Y nosotros no Nosotros sistematizamos nuestro trabajo ¿Y qué están hechos? Con la naturaleza Esto es caña 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 muerta La cual La hacemos vivir O sea, ahí tenés un pajarito Tenés un búho, por ejemplo Esto Un búho ahí Y el que lo compra ¿Tiene que aprender esto? ¿Vos le enseñás? ¿O es muy fácil? Mirá qué fácil que es Yo tengo el micrófono Y vos Tapalo así, mirá Tapale los dos lados Y soplalo fuerte Vamos a ver qué sale Dale, soplá Ahora pasa una chica linda No hay nada Pasa una chica linda en el barrio Ahora pasa la que no te gusta Es cosa de jugar Es que para eso es lo que es la artesanía Tenés para decoración Tenés para perfumar tu casa Tenés para adornar tu casa Y esto para jugar Con los instrumentos musicales Vas a estar en toda la feria Si Dios quiere y la Virgen Estaremos acá Toda la temporada Brindando lo que es Todo lo que es música Todo lo que es instrumentos musicales Bueno, seguimos haciendo la revista R.A. A través de nuestros canales asociados Y tengo que mandar saludos Susana le quiere mandar saludos A sus nietos que son de Tanti Ella nos mandó un mensajito Quería trasladar este mensaje Para todos sus nietos Alejandro Chopo de Lely Nuestro querido amigo Chopo Que nos vio en La Bulalle Y nos manda saludos Y felicitaciones Saludos amigo Que la pasen muy bien Ojalá lo veamos pronto También por Villa Carlos Paz Y un saludo a toda la gente de La Bulalle A Vilma de San Antonio de Arredondo Vilma fue una de las ganadoras De los sorteos de Reyes Se ganó el tarro gigante de Alfajores Cuatro docenas de Alfajores del Puente Y nos agradece Riquísimos estos Alfajores La verdad que si Vilma Nosotros los probamos siempre Alfajores del Puente Son los mejores Y me alegro que te los hayas ganado Y que nos estés retribuyendo el agradecimiento Un cariño grande Y sigan participando Así como Vilma Usted se puede ganar Algunos de los premios Que tenemos durante todos los programas De la revista R.A. Volvemos al cine Más reposiciones En este caso Películas que permanecen en cartel En algunos lados Está a punto de estrenarse Jack and Jill La historia de dos gemelos Que es muy divertida Una comedia Que los va a entretener mucho Es muy ingeniosa Y si no Miren el avance Se van a reír con el avance Imagínense Con la película En cada familia Hay una persona Que drives a un poco Un poco Un poco I gotta pick Jill Up at 4 in the morning She comes once a year And she's leaving On Sunday However There's no escaping It When it's your sister How we doing? Your twin sister Are you going bald? Huh? No, no, no You're getting fatter And your hair Doesn't realize It needs to cover More face Okay From the producers Of Just Go With It And Grown Ups You two are so alike We had nothing alike I promise you She isn't shy Two ducks And she isn't leaving I put a little list together Of things I want to do Beach Horseback riding Let's go Oh my god Seriously, honey Can't you try a little harder? She's your sister Please don't destroy my pool This year Guess who is taking you To the Lakers game Finally some twin time Compliments of Mr. Pacino What the? This is insane, man You gotta call him From Columbia Pictures All you gotta do Is make contact That's one Oh Whoa Oh my god I'm sure you have others Ah, you'd think it But oddly enough I don't Family is forever Daddy, you know how to jump rope? We were the double Dutch king Wow Adam Sandler Katie Holmes Eugenio Derbez Ready for the best Mexican food You ever had? I never had Mexican food Never had Mexican food That's Chile relleno It looks like a knish Jack and Jill Do you and daddy Have twin powers? Some twins Can feel when the other ones hurt A little harder No, Jill Stop it He's kidding What? You're right, daddy I actually did feel something there Pride in my son Bueno, muchas cosas muy importantes Atentos que en Villa Carlos Paz Se ha confirmado para el 13 de febrero La entrega de los premios Carlos El reconocimiento que se va a hacer A toda la colonia artística Que este año Ha invadido Villa Carlos Paz Y que la ha convertido En la capital del teatro En nuestro país El 13 de febrero Va a hacer esta entrega Y va a haber novedades Con esta nueva administración De la municipalidad De Villa Carlos Paz A través del ente de turismo Captur Y con la conducción De alguien muy importante Que ya le vamos a contar La semana que viene Y además Dentro del jurado También va a haber gente Del periodismo El periodismo local Va a ser convocado Para que se elija Una persona Que integre el jurado Este año Así que Viene con novedades La entrega de los premios Carlos 2012 En Villa Carlos Paz Y que se va a hacer En los jardines De la municipalidad Los invitamos Que ingresen A www.larrevistara.com Es nuestro portal De internet En donde Aquellos que no reciben Nuestra señal A través de la televisión Lo pueden ver Al programa Vía internet www.larrevistara.com Se carga Todos los fines de semana El programa De esa semana Para que lo puedan ver Y también Nos puedan enviar Algún mensaje De cualquier parte Del mundo Nosotros hacemos El último corte Y ya venimos Con nuestra última parte De la revista R.A. De la revista R.A. Frutas y verduras De primera calidad Verde Limón Tiene tu solución Envíos a domicilio Y una esmerada atención Para restaurantes Y hoteles Verde Limón Avenida Cárcano 51 Villa Carlos Paz Teléfono 487-317 Haga su pedido Hoy La mayor tecnología Y servicios Que le pueden ofrecer Beat FM 101.1 Y Beat FM 101.com Un paso Adelante Romina Costa Nutrición Y Catering Light Aprenda a comer De manera saludable En la comodidad De su hogar O trabajo Gran variedad Exquisitos platos Materia prima De excelente calidad Planes Y educación alimentaria Controles de peso Delivery sin cargo Turnos Al 03541-15-627-636 Romina Costa Nutrición Y Catering Light Tupungato 560 Villa Carlos Paz